Pepino Problemas, ¿qué estás haciendo papacito? ¿Usted no entiende? ¿Qué es usted vegano o qué? ¿Por qué pura ramita? No papi, no papi, hey, hey Miren, 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 ya acabo de hacer el aseo Y pura basurita mete este chamaco Ah, qué barbaridad ¿Quién está comiendo plantitas? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Te gusta tronar las hojitas papi? ¿Eh? Oye, diablo, 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 diablo Chamaco, chamaco, aquí andas de pelo suelto porque Fuimos a ver a mamá fina un ratito y ya te solté el pelito, ¿verdad papi? ¿Qué estás comiendo? Pepino, Pepino Problemas Hasta lo agarra con su manito Ay, 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 qué cosa haga ya con su manita este bebé Qué cosa haga ya con su manita este bebé Ey, ¿a dónde? ¿A dónde va, señor? No, estas plantitas son mías Ey, uy, ya, eso es mucha descaradez Míralo Mucha descaradez, Pepino ¡Ah!